La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gloriosa luz brillar Ve y dilo en la montaña Por todo el valle y de retorno Ve y dilo en la montaña Que Cristo ya nació En un pesebre humilde Cristo ya nació Nos dio su amor sublime Y descendió Ve y dilo en la montaña Por todo el valle y de retorno Ve y dilo en la montaña Que Cristo ve y dilo en la montaña Por todo el valle y de retorno Ve y dilo en la montaña Que Cristo ya nació Ya nació Cristo ya nació Como en la montaña Yo númio en la montaña Que Cristo ya nació Y descendió en la montaña Que Cristo ya nació Gracias.